¡Hola! La bebé Pikachu se coló en una fábrica de ketchup. El guardia está desesperado por atraparla. ¡Ajá! ¡Entra en la pokebola! Difícilmente cabría dentro de una pokebola entera. Atrapada después de todo. Eso no durará mucho. Tratar de arrebatarle ketchup a Pikachu te pone en peligro. ¿Qué? ¿Se la se arregló para salirse con la suya otra vez? Está a salvo en una caja. ¡Ah! Tendré que empezar sin almuerzo. ¿Por qué desplazarse por Instagram cuando puedes desplazarte por una línea de montaje? ¡Vamos a ver! ¡Alto! Esto no se puede despachar. Este lote claramente debe estar cancelado. Parece ketchup. Pesa como un saco de papas. Huggy Wuggy, hay una entrega para ti. ¿Puede esconderse de Mommy en ella? ¡Muévete, Huggy! Sin embargo, parece que la caja ya está ocupada. Mommy es muy curiosa. ¡Mira a esta linda chica! Incluso Mommy no puede pararse en sus largas piernas. ¿De quién es esta niña? Aquí están los servicios de protección infantil. Pikachu no tiene padres. Pero parece que Mommy encaja perfectamente. Solo un montón de firmas y ella es oficialmente su responsabilidad. Quiero decir, una hija. Una niña no pertenece a una caja. Apúrate a ir a tu nuevo hogar. Mommy te dará algo de comida. A todos los niños les encantan los dulces. Y a los padres que les dan dulces. Pikachu es una excepción. Mommy está desconcertada. ¿Qué si no dulces? Nuestra pequeña entusiasta anhela panqueques con salsa de tomate. ¡Interesante! Mommy solo tiene una batidora a la mano. Pikachu quiere ayudar a encenderla. ¡Guau! Parece que Mommy obtuvo un impulso de energía sin café. Podemos ponernos a cocinar. Todos los ingredientes están aquí. Vamos a hacerlo. ¡Oh, una llamada urgente! Supongo que hay un apagón en la casa de los vecinos. Pikachu toma el asunto en sus propias pequeñas manos. Un buen desayuno requiere de mucho esfuerzo. Cuantos más ingredientes, más relleno resulta ser. Ahora agreguemos un poco de leche. Seguro que Pikachu no tendrá problemas con una batidora. Supongo que es demasiada harina. Mommy no puede creer lo que ve. Ella tiene una pequeña chef en crecimiento. Pero con un gusto bastante particular. ¡Buen provecho! El desayuno es la comida más importante del día. Terminalo a menos que quieras llegar tarde a la universidad. La sala no es una cantina. Los adolescentes no lo tienen fácil. Al principio ni siquiera te ven. Luego eres el hazme reír. Y finalmente resulta... ¿Un grano? ¡Anímate, Pika! Dale una sacudida al invitado no deseado. ¡Voilá! Es como si el grano nunca hubiera estado allí. En cuanto a Charmander, no tuvo tanta suerte. Mira, hay un montón de ellos. No hará falta ni una descarga o dos. Haré lo mejor que pueda. La clave es no esforzarse. ¡Ups! Bueno, nadie verá tu acné cuando tienes ese cabello. No sé qué es peor. Lo siento. Cuando llegue el primer amor, los amigos ocupan el segundo lugar. Vamos, Pikachu. Estás lista. ¿Y tú? Squirrel está harto de tanta atención femenina. ¡Pobre Pika! La salsa de tomate ayudará a sobrellevar la tristeza. La clase está en marcha. ¡Guau! Eso sí que es poder. ¡Bienvenido, Ash! Entrenador Ash. No es necesario que abran sus cuadernos. Estaremos practicando hoy. Estas son sus pokebolas. Su tarea para hoy es aprender a entrar rápido. Charmander es el primero en probar suerte. ¡Funcionó! Parece que la pokebola no pudo soportar tanta energía. Ash amortiguó su ardor. ¡Cuidado! No quemen la universidad. Squirrel es el siguiente. ¡A por ello! Alguien no apagó el aire acondicionado de su pokebola. ¿De nuevo? Parece que se ha ganado el premio gordo. ¡Oh, oh! Ponlo justo donde lo conseguiste. Squirrel, ¿es esta la imagen del escenario o estás tratando de escapar de la policía? Es tu turno, Pikachu. No, el almuerzo todavía está lejos. Ponte a trabajar. Usa la cabeza. No, literalmente. Las pokebolas seguirán en su cabeza durante mucho tiempo. Los amigos siempre están allí para ti. Squirrel no es muy agradable. Así es, Charmander. Ash, eres un maestro después de todo. ¿Una F? Eso es solo su primera clase. Pikachu, no te desanimes. Lo vas a hacer bien. Sí, esa F se arregló en poco tiempo. Todo lo que queda por hacer es volver. ¡Tiempo perfecto! Perder una graduación es un crimen. Y 220 voltios a través del entrenador. Al menos habrá un gran momento para recordar. Mommy está extremadamente orgullosa de su hija. Los niños crecen tan rápido. Bienvenida a la vida adulta. O bien, la realidad no siempre coincide con las expectativas. Cuando te gradúas, tu compañero de cuarto típico es un montón de basura. Pikachu no aguantará eso. Usemos la terapia de choque. Entonces el departamento sabe quién es la jefa aquí. Adivina, ese es el dueño anterior. Y un regalo de inauguración. Limpiar es agotador. Exactamente. Hagamos trampa. ¡Pokebola! Hizo el truco. Ya no será necesario. Un merecido descanso. Señor Indigente tuvo una suerte increíble. Había una sorpresa en sus palomitas de maíz. Espera, eso no es comestible. No debería haber hecho eso. Sorpresas no dejan de llegar. No, no, no. Incluso un vagabundo no necesita tantas pokebolas. ¡Guau! Esa es una pokebola bastante única. Con el cuidado adecuado, puede dar un nuevo Pokémon. Excelente nido. Hay que cuidarlo como una mamá. Léele cuentos antes de dormir. Juega a juegos. Puede que solo necesite algo de tiempo. La clave es no darte por vencida. Quien quiera que esté adentro, seguro que puede oírte. Pasaron los días, pero la pokebola no daba señales de vida. Pikachu nunca perdió la fe en ella. Llegaron amigos, pasaron meses y años. Pikachu ya envejeció. Esto debe ser pura ficción y la pokebola está vacía. Y sin embargo, no se arrepintió de nada. Cuando eres viejo, es difícil sorprenderte. Sin embargo, las cosas cambiaron en un abrir y cerrar de ojos. ¡Guau! Un bebé Pikachu. Entonces es verdad. Había alguien en la pokebola después de todo. Parece que es tu cumpleaños. Significa que necesitamos regalos. ¿Un colgante de pokebola? No se puede pensar en un regalo mejor. ¡Hora de juegos! Mira lo rápida que es. Como nuestra viejita cuando tenía esa edad. Bueno, el tiempo vuela. Y es hora de dar paso a los jóvenes. Pero la historia tiene una forma de repetirse. Este es Pikachu. Interesante. ¿Qué está pasando? ¡Guau! El pequeño Pokémon ahora es real. Impresionante. Misty tiene una nueva amiga. ¡Genial! Oye, ten cuidado. Ella puede darte una descarga eléctrica. Espera un minuto. Ella tiene una idea. No hay necesidad de tener miedo a la electricidad cuando llevas guantes de goma. Ella tiene que esconder la tarjeta y es hora de acariciar al lindo Pikachu. ¡Mira! Oye, Pikachu. ¿Eres tú? ¡Guau! ¡Una pokebola! ¡Genial! Pikachu quiere irse a casa. Pero no está funcionando. Está tan enfadada. Oye, cálmate. Tengo una idea. ¿Qué va a hacer ella? ¡Oye! Buen material, pero ¿para qué sirve? ¡Tarán! ¡Ups! Se está cayendo a pedazos. ¡Guau! La magia Pokémon ha hecho su trabajo. ¿Qué? Una maravillosa casa pequeña está lista. Pikachu está feliz con su trabajo. Se ve impresionante. Misty también quiere vivir aquí. Y ella ya ha empacado sus cosas. Pero parece que Pikachu no necesita una compañera de cuarto. Está bien, no significa no. ¿Se fue? No hay entrada para extraños. Un repartidor vino a la casa de Misty. ¿Quién es? Misty tiene nuevas cartas. A Pikachu le encantaría echar un vistazo. Pero no puede. La niña los escondió para que nadie pueda verlos. Pero el Pokémon Curioso decidió romper esta prohibición. Está bien, vamos a ver. Ella no puede ver nada. Eso es mejor. Oye, ¿a dónde fueron las tarjetas? Aquí están. Fue el ingenioso truco de Misty sacar a Pikachu de la casa Pokémon. ¡Gracias! 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 Ella decidió agregar luz al interior. La tira LED será perfecta. Solo necesita arreglarlo de forma segura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial, mira! ¿Pikachu tiene una tarjeta de entrenador? ¡Genial! Ahora mira a tu alrededor. ¡Guau! ¡Eso es realmente brillante! ¡Ups! Pikachu tiene hambre ¿Qué crees que le gustaría comer a Pikachu? Escribe en los comentarios Me pregunto si se lo comerá ¡Oh! Se ve delicioso ¿Hay tanto para comer? ¿Por dónde empezar? Tal vez ella se coma el pastel primero ¡Ew es repugnante! Misty tiene un plan Pikachu decidió buscar su propia golosina Eso es exactamente lo que ella necesitaba Le encanta el ketchup Un combo de comida inusual Es hora de probarlo Parece que al Pokémon le encanta la comida ¡Nyum, nyum! Es tan delicioso El chocolate y el tomate hacen la mejor combinación del mundo ¡Guau! Pikachu se lo comió todo Pero ella no está feliz Misty sabe cómo entrenarla ¡Impresionante! Una piñata de poca bola Espera, tienes que ponerte la venda en los ojos ¡Bien! Esta es la forma correcta ¡Oh! Pikachu podría lastimar a Misty Déjame ayudarte Tienes que ir justo allí Un golpe y... ¿A dónde se fue? ¿Y cómo sacar a los Pokémones de ahí? ¿Y cómo sacar a los Pokémones de ahí? Solo tienes que pulsar el botón ¡Excelente! Pikachu es libre Lo siento, no sabía qué iba a pasar Sin ofender, ¿de acuerdo? Solo una barra de chocolate puede arreglar la situación Y sigamos adelante Pikachu está muy molesta Misty tendrá que trabajar duro por su perdón Parece que ella encontró una salida a la situación ¡Exacto! La fanática de Pokémon decidió crear un Puff Pokémon original Primero hizo un boceto Luego usó las acuarelas Pikachu está interesada ¿Qué está haciendo la chica? ¡Guau! ¡Es tan hermoso! Pero falta algo ¡Exacto! ¡Las orejas! No es un problema Misty arreglará todo Puede arreglarlos con una pistola de pegamento ¡Perfecto! ¿Soy realmente yo? Ella también quiere crear algo ¿Qué vas a hacer? La tarea de Misty es posar para la artista Pokémon Bien, ¿cómo va? Un retrato original No, no funcionará No, no funcionará ¡Ups! ¿Alguien está aquí? ¡Vamos! ¡Escóndete rápido! Viejos amigos vinieron a ver a Misty No puede dejar que vean a su nueva amiga mágica ¿Hola? ¿Qué? No, no hay nadie aquí ¡Vamos a jugar! Y Pikachu tuvo una idea De cómo ayudar a Misty A ganar las cartas Después de todo La pobre siempre pierde Y ahora ella también va a fallar ¡Oh, esa es mi amiga nueva! ¡Hola a todos! Los chicos no sospecharon nada Y todavía están tratando de convertir a Misty en una perdedora ¡Ups! Los puntos del juego casi se están acabando Parece que es hora de que Pikachu intervenga Una amiga mágica está aquí para salvarla Un poco de entrenamiento y los puntos suben ¡Vamos, Pika! ¡Muévete! Un poco más y se ha establecido el equilibrio de poder ¡Oh, hay tanta energía! ¡Wow! Ahora es imposible vencer a Misty Todos los intentos son inútiles ¡Es impresionante! Solo hay un ganador en este juego ¡Adiós! Oye, ¿cómo puede Pikachu recuperar su fuerza ahora? Ella se esforzó tanto Sneakers la devolverán a la vida Es como un banco de energía de chocolate ¿Quieres que te cuente la historia de tu vida? Es más divertido que cualquier cómic Fue a la universidad con Meow Trabajó en McDonald's con Psyduck Y fue la mejor amiga de Bulbasaur en el jardín de infantes ¿Qué quiere ella? Espera un segundo No, a Misty no le gusta este look No hay nada más ridículo ¿Ah, de verdad? Pikachu está molesta Misty logra escapar de su enojada amiga ¡Wow! Esa lámpara es genial ¿Qué puede hacer? Es mejor no pararse al lado ¡Excelente! Es un fabuloso proyector nocturno ¡Wow! Mira qué genial es Es demasiado tarde Pikachu ya está teniendo sus coloridos sueños ¡Qué lindo! Ella necesita cuidar a su pequeña amiga mágica ¡Buenas noches, Pika! Por cierto, es hora de que Misty también se acueste Fue un día ocupado ¡Oh no! Ross decidió robar sus nuevas tarjetas mientras ella dormía Él es tan malvado ¿Y quién está allí? ¡No, por favor! El ladrón notó a Pikachu y decidió llevársela también Se robó a la mejor amiga de Misty Significa que por la mañana las nuevas aventuras la estarán esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.